Sábados Felices ¡Buenas! Muchas gracias, muy amables Qué gentiles, qué amables son ustedes ¿Cómo la están pasando aquí hasta ahora? ¿Bien? ¡Bien! Uy, la autoridad está por acá, yo sé que eso viene cargado de energía Nos encanta poder saludarlos en este mes de febrero Mes en que Sábado Felices oficialmente está cumpliendo, oigan esto, 42 años, Sábado Felices ¡42 años! Y qué bien como pasa el tiempo y de verdad nosotros muy contentos de saber que el humor Y que toda la alegría que llevamos a sábado llega a los rincones de Colombia A cualquier parte del mundo donde está nuestra señal internacional del canal Caracol Pues para comenzar, ustedes se habrán dado cuenta que hoy no está Vanessa La semana pasada nosotros a Vanessa le deseamos un buen adiós por ahora Porque está en el proceso de ser mamá Entonces desde aquí un abrazo y un aplauso muy fuerte para nuestra Vane Pero, pues para no estar como tan solo, rico tener una compañía Y rico tener una amiguita que nos ha querido y gentilmente ha aceptado esta invitación La vamos a recibir con un fuerte aplauso Es Tayana Bueno desde Barranquilla Para ella un aplauso ¡Hola! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Feliz! Ahí está, ahí está, ahí van, ahí van con lo de la vuelta ¡Vuelta! Pero fíjate a ver ¡Vuelta! ¡Dayana! ¿Cómo vas? Feliz, contenta de compartir con este público asistente maravilloso De Sábados Felices Y en esta nueva temporada Sí En 342 años Y eso merece un fuerte aplauso ¡Cierto, cierto! ¡Mírala, Diana! Rápidamente para comenzar y avanzar y divertirnos y reír Que eso es lo que hacemos aquí en Sábados Felices Pero me imagino que tú, como muchos de nosotros, creciste con Sábados Felices, ¿verdad? Crecí viendo a Mandíbula, a don Hugo Patiño Siempre viendo a la gorda Fabiola con esos apuntes Viendo que las mujeres también estamos en el poder del humor Y bueno, pues, qué chévere Pues Tayana nos va a estar acompañando durante estos días Mientras Vane está en su licencia de maternidad, por un lado Y por otro también, Tayana, que es actriz Ha estado participando en los sketches de nuestro programa Así que bienvenida a Sábados Felices Bienvenida a esta casa Bueno, muchas gracias Y también hay que recordar a los televidentes Que ellos son los que han hecho este programa Número uno Los fines de semana, los sábados Definitivamente somos Porque ya me considero de la familia Así se habla Somos el programa número uno de entretenimiento y humor Los sábados Vamos Vamos ya Inmediatamente Gracias Vamos inmediatamente A recordarle al mundo entero Cómo es que se llama este programa A Sábados Felices A Sábados Felices Esa es la energía que estamos disfrutando aquí en Sábados Felices Mira, Tayana, yo sé, a ti te gusta la música Me encanta, me fascina Yo sé que lo tuyo es un poquito más el rockcito, ¿verdad? Lo mío es el rock, pero cuando viene el carnaval de Barranquilla Y hay algo que definitivamente como que me emociona cuatro días y me vuelvo rumbera No, pero no nos adelantemos tanto Porque ahorita, claro, como buena barranquillera No, así como buenos colombianos Mira, el personal que viene a continuación Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso Porque trae además El tradicional sonido Que solo identifica a Proculo Rico Es Hassan con su personaje en Sábados Felices Buenas noches, Bogotá ¿Sí, Bogotá? ¿Sí estamos en Bogotá? Sí Bueno, lo que pasa es que venimos de un concierto para delinquir Y estoy un poco... un poco... todavía estoy Mi nombre, para quienes ya me conocen, es Proculo Rico Para los que no me conocen, también es Proculo Rico Soy rico porque tengo billete Y Proculo porque a mi mamá le gustaba la recocha Estoy metido en el personaje y me salió un poco de barriga Pero esto es ya... es una cuestión Quiero decirle a todas las personas que están ya escuchando Nuestros principales temas en las chiquitecas más pegadas de Corabastos Hemos recorrido el mundo, me dicen el gota-gota musical Porque... no, pero no porque presto Sino porque la sudo cantando Porque yo plata no tengo Y a propósitamente que con este año que arranca Con el nuevo salario mínimo Nosotros los que nos ganamos el mínimo Hemos querido hacer una canción que voy a interpretarles el día de hoy Para la envidia de muchos Hemos estado ya compartiendo y presentándonos en los principales escenarios del mundo Nos dieron también bastantes galardones Nos dieron el audífono de oro en el Festival de Sordos de Miami Y... Nos fue maravillosamente... Nos fue maravilloso También nos dieron el megáfono... El megáfono de Terciopelo en un restaurante piqueteero Que es un... Una categoría maravillosa Hemos estado también compartiendo escenario con artistas de la talla nacional... E internacional El día de hoy Quiero presentarles este grupo maravilloso Que siempre me ha acompañado en los recorridos más importantes de nuestra música El grupo Chimbilao ¡Un fuerte aplauso para ellos! Se los voy a presentar, si me lo permiten En la batería ¡Mauricio alias Mi Ringo! Es un chino que rescatamos en un bar gay Pero él... No, pero no, pero no Él no trabajaba adentro Él era el portero Entonces Es un chino bastante sexy Es un muchacho que hemos querido rehabilitar Y de cariño en el grupo le decimos la nevera Porque es frío por delante y caliente por detrás En la guitarra eléctrica ¡David! David es el hippie del grupo Este muchacho le dicen Lenny Travis Lenny Travis es un hombre artístico Es el ambientalista Este chino de riendo es una maravilla de músico Es una... Le decimos el abuelo Porque habla con las matas Y en el bajo ¡Alín! Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Alín es un chino que hemos aprendido a querer a pesar de sus defectos Es un... Es un chico maravilloso Pero salió desnudo en una portada de revista Creo que era una revista de brujería Pero él... Él es Mr. Medicina Legal 2014 Es un chico... Incluso hay una empresa que quiere hacer ya muñecos de Alín Es una... Son muñecos de vudú Pero él es... Es un chico maravilloso Fue protagonista de la película Los Juegos del Hambre ¿Verdad? Esto es todo... Tiene demandado al papá por alimento Alín de cariño en el grupo le decimos vino fino Porque es extraseco el hijo de madre Y con este grupo maravilloso hoy queremos rendirle homenaje A todas aquellas personas que trabajan y se ganan el mínimo Porque hay mucha gente que está diciendo que mis ingresos son sospechosos No, señores, yo quiero decirles que todo esto ha sido con el sudor de la frente de estos tres muchachos Y estas canciones maravillosas hacen parte ya de la cultura del rock El rockero cebollero más importante de toda la vereda de Tunja Y hoy, por eso, vamos a hacer una canción que se llama El Asalariado Con próculo rico, chimbilá Me acompañan con las palmas Y dice... Así Esta es la triste historia del asalariado Los que llegaron el mínimo con el máximo esfuerzo Estoy mamado de esta vida tan berracha Ya no soporto mi terrible situación Este salario que me gano no me alcanza Y las culebras que nos llaman compasión Parezco un zombi y todo el día estoy cansado Y las ojeras ya me llegan al mentón Tengo joroba y me veo culichupado Y mi jefe que está cóndome la monta bien raso Tengo atrasado cuatro meses de la rindo Ya me cortaron el teléfono y la luz Que lo que pasa con mi placa yo no entiendo Que tanta deuda está agotando mi salud Mi pobre chino es el colega en el mandado Los mirando a los profesores y el retor Y mi señora como no le he hecho un mercado Me ha cortado los servicios y ahora viernes me pillan Trabajo al día doce horas sin contar con todo el tiempo A que permanezco en el bus Tengo la plancha y las olletas empeñadas Y las pierdo me va a dar un patatú Que a mi vecino está mamado y me ha cascado Varias veces por robarle la señal Y como mi plata no alcanza a mi mujer Para ayudarme le tocó vender champal Cuando me pagan la quincena ya la rego No me duro, no lo alcanzo a disfrutar Y me descartan por derechas de santillas La pensión y lo del fondo laboral Y haciendo rifas ni me tientan Me encadenan en pirámides Me alcanzo a pagar Y si los niños quieren jugar Las llevo en las escaleras en el centro comercial Pero este año que comienza Les prometo por mi madre Me voy a independizar Aunque me crezca sacrificios y dolores Mi negocio lo tengo que comenzar Tengo arepas, empanadas, chorizos, salchipapas Minutos al celular Paseando perros, paseando la imposición O reporte pa' la olla O conversiones a gas Trapeando ueno, mensajero, panadero, capitero O trabajador, cesal Haciendo estruques, lo tomero, lo tomero Lavo quietos y me dejan almorzar Sigo descarta, lavo perros, hago loco A mi me toque pa' ganarme altito más Y si me toque de preparo Los implantes en las malas Me los mando a colocar Y si me toque de preparo Los implantes en las malas Me los mando a colocar En las malas 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 ¡Solo, gota! ¡Solo! Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Buenos días, profe Mis queridos aprendices Bienvenidos a su segunda clase de tenis ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Yo, profe A ver Profe, mira, lo que pasa es que nosotros queremos saber Por qué a este deporte le dicen el deporte blanco A ver, mi niña La respuesta es obvia ¿Obvia? ¿Qué es obvia? A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a continuar porque yo no quiero preguntas tonticas por acá, ¿ok? Perdón, profe O sea, discúlpanos, pero nosotros tenemos la inquietud de saber O sea, ¿qué quiere decir esa cuestión del deporte blanco? Sí, pues queremos saber A ver, el deporte blanco ¿Por qué? Porque blanco es, gallina lo pone En fin, aquí vinimos a aprender a jugar tenis ¡Ay! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, profe! ¡Ay, qué pena llegar tan tarde! A ver, mi hijita ¿Y usted por qué se vino con ese delantal? Ay, profe, acuérdese que usted nos dijo que la clase de hoy nos iba a enseñar a servir ¿Se acuerdan? Sí ¡Sí! Queremos a esta hora agradecer la presencia de nuestro jurado calificador Que hoy va a tener esa labor de Primero, el ganador se lleva como igual el año pasado Dos y medio millones de pesos en este día, o en esta noche Y el segundo se lleva un millón de pesos Esa tarea hoy cae en manos Primero le damos la bienvenida a Leonardo Acosta Actor de nuestras producciones del canal Caracol Un aplauso muy fuerte para él Ya tendremos tiempo para hablar de su personaje en La Ronca de Oro También nos acompaña alguien que ha estado durante mucho tiempo en nuestro canal Caracol Y como asesor de imagen de programas como La Voz, Como Yo Me Llamo, Colombia, Stuff Model Es El Mono Casas, está con nosotros hoy para él también Y yo creo que todos estamos de acuerdo con la palabra porque le queda perfectamente un hombre que hace parte de nuestro elenco de Sábado Felices Pero que es una leyenda de nuestro programa, Don Hugo Patiño, El Príncipe de Marulanda Bien, vamos avanzando Esta cuenta chistes viene de Santa Rosa de Cabal, la capital del chorizo Me dijo que hiciera énfasis en lo de la capital del chorizo No sé por qué le encanta tanto eso del chorizo a ella, pero es... No, no, pero no, no, no lo tomen a mal Aquí está la paisita, es Lina María Herrera Un aplauso grande para ella ¡Oh, no! ¡Ay, ya, qué verra! ¿Qué era esto aquí? Parece la taquilla de un teatro, vea Manueboletas, hombre Oiga, ¿y aquí dónde me ven? Vea, les cuento que he sido víctima de acoso Por ejemplo, el supervisor mantenía acosándome día y noche Eso me llamaba a la casa Mejor dicho, donde yo no le pague esos 500 mil pesos que le debía No me lo quito encima, ¿ah? Imagínense que una vez tenía que entrar a las 7 de la mañana Y llegué faltando 10 para las 12 Y el supervisor todo bravo me dice Vea, ¿a la hora qué es? Faltan 10 para las 12 Dijo, gracias por recordarme Me voy a almorzar y a la 1 vuelvo, mijo No, y por todos esos problemas Me mandaron a cuidar un cementerio de noche Pongan cuidado que cuando una vez vi un esqueleto que iba saliendo Así haciéndose el pendejo Le dije, venga, venga, ¿usted para dónde va? Me dice, ¿qué? Déjenme que tengo una rumba en una huesoteca Que no va para su tumba Conmigo no me las venga a dar de vivo, mijo Oiga, ¿qué problema con el esqueleto? Me tocó llevármelo cargado para la tumba Me dice, es que ahí no me meterá Que hace mucho frío ¿Cuál es el problema? Digo, sí, ¿qué tal que me mate el reumatismo? Oiga, ¿verdad? Y nos hicimos amigos Ay, no, pero ese flaco era muy chistoso Una vez se descostilló de la risa Y coqueto como él solo Eso se colocaba unos jeans ajustados Ay, y unas camisetas esqueleto No, y a toda hora vivía así Pelándome el diente No, ¿verdad? Se llamaba Wes Nardo Oiga, ¿cómo es verdad que se llamaba Wes Nardo? Y una noche nos pusimos a jugar cartas Y como él iba perdiendo Me dice, es que listo, van mis restos Una noche lo invité a tomar tinto Cuando pega tremendo grito Ay, 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 ay ¿Qué pasó? Igual me quemé la lengua Oiga, pero tan raro Eso tomaba Y yo no sé por dónde se le regaba esa vaina Oiga, qué verra que era Se quedó mirándome así Con esa mirada profunda Que tienen las calaveras Se sacó un huesito de por acá Y me dice, es que mire Pa' que haga un caldito de costilla Imagínense que una madrugada Estaba haciendo la ronda Cuando vi por adentro una tumba Una pareja de novios Ahí en su cuenta todos románticos Y como me pareció tierno Los dejé divertirse otro rato Cuando le enfoqué la cara A la muchacha con la linterna Le dije, qué Ustedes divirtiéndose Y yo mirando Me ve con uniforme Placa, defensa, revólver Me dice, usted es de seguridad Le dije, no, boba Soy peda Córdoba Y dijo, bueno, doctora Entonces, ¿cuál es su envidia? Ahí tiene una pala Desentierra el suyo, mija Así o no Oiga, y seguí haciendo mi ronda Cuando pararon los pasillos Escuché como a las dos de la mañana Una voz que decía Y dice, saque el oro Y yo, ay Saque el oro Y yo, ay Y eso, sin pensarlo Y, güemadre, yo creo que aquí me enguaqué Cogí una pala y empecé a excavar Y en la madrugada Saqué un cofrecito antiguo Y cuando lo abrí Salió un lorito volando Y me dice, es que ¡Rua! Gracias, guachira Oiga, y aproveché que a Guesnardo Lo enterraron con muchos libros Dije, Guesnardo Tiene los ojos del perro siberiano Dijo, no, boba Lo que pasa es que estoy en Guayabajo ¡Gracias! Bien Quien viene a continuación Tenía ocho meses Que no estaba en nuestro programa Es parte del elenco De Sábado Felices Había estado bastante delicado De salud Bastante, diría yo Es un bolero Porque muy complicado De salud estuvo él Lo vamos a recibir nuevamente Con esa alegría Para que se sienta Primero que llegue a su casa Que está de regreso Es Pachito Sin Fortuna ¡Pachito! ¡Gracias! Bienvenido nuevamente ¿Cómo va todo? Buenas No, pero creo que estabas mejor No eres No estabas mejor Es pantalones Eso era Buenas noches A veces me pasa eso Cuando uno se aprieta mucho Eso es complicado ¿No? Ah, no, pero... Sube el tono Sí, no Hay una altura Sí Pachito, qué bueno Tenerte de regreso ¿Cómo vas? ¿Cómo va la salud? Mucha gente ha preguntado ¿Cómo está Pachito? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué nos puedes contar? Pues, ha sucedido mucho Casi que no puedo venir Pero, gracias a Dios Y gloria a Dios Que me ha dado Esa segunda oportunidad De vivir Gloria a las personas Que oraron por mí Y hicieron posible Esa recuperación Dios los bendiga a todos Y aquí vamos a ver Empezar otra vez A contar esas desgracias Esa es Pero rico tenerte de vuelta Pachito Pues el escenario Es todo tuyo Un aplauso nuevamente Pachito, mi fortuna Gracias Tranquila, reina La emoción de saber De que otra vez Volví al escenario Pero la verdad Cosas como estas Que voy a comentar Solamente me pasan a mí Cuando estuve enfermo Entonces lo primero Que llegó a mi casa Fue una ambulancia Yo dije Que bueno Me subieron a la ambulancia Pero se les olvidó Asegurarme La camilla Se les olvidó asegurarme La ambulancia Claro, ese man dijo Yo lo llevo ligero Bueno, listo Arrancó A una velocidad Increíble Y claro Yo en esa camilla De lado a lado Yo me acordaba Yo me acordaba La vez que cogí Una buseta En Soacha Y saqué la plata Para pagarle al señor Y yo le fui a pagar Y hermano Aceleró Y yo para atrás Y frenó Y para adelante Y le fui a pagar Y arrancó Y otra vez Y así todo el camino Cuando llegué Y dije No, yo me quedo acá Timbré Me dijo el conductor ¿Qué? ¿Y no me va a pagar? Pero si yo venía a pie hermano ¿De dónde? Así me pasó en la ambulancia Así me pasó en la ambulancia Cuando el man me bajó Yo tenía una cara así como Y el man me dijo ¿Es que va a estornudar? ¿O es que? No, le dije No hermano Estoy maltratado Usted dejó de... Desprendí a la camilla El hecho fue que me llevaron A urgencias Yo llegué Y le dije al tipo Hermano Necesito que me lleve a urgencias A urgencias Y el man dijo No El doctor dijo A la morgue Y a la morgue Lo voy a llevar Entonces me devolvieron Me dejaron en un pasillo Yo ya dolorido De estar en el pasillo En esa camilla Y quedé al lado De la oficina de farmacia Y entonces Empecé a mirar así Y estaba La pelada La enfermera Arreglando Los medicamentos Estaba así de espaldas Y hacía Claro yo Todo apenado Empecé a mirar Y le vi que tenía así como Como decirles Tenía como Como pellizcaíta la tanga Como No estaba Yo dije no Ese movimiento ese Es de lo incómoda No era que tenía Los audífonos Y entonces claro Llevaba el ritmo De la música Y tan Entonces ella no No me escuchaba Yo para colaborarle Llegué y me acerqué Y le Arreglé la tanguita Se la saqué La niña se devolvió Me pegó ese guantón En la cara Y me puso un ojo negro Cuando el doctor me vio Me dijo ¿Usted por qué tiene ese ojo negro? Le conté Porque me había pasado Me dijo ¿Y el otro? Ah no es que el otro Usted no estaba Y me devolvieron otra vez Para allá Y volví a mirar la niña La niña estaba otra vez así Y como yo sé Que no le gusta tener Ya estaba bien Como sé que no le gusta Le gusta tener La tanga pellizcadita Pues yo se la metí otra vez Y ahí me pegó En el otro ojo Y por eso lo tengo negro El hecho fue Que ya me empezó A tener el doctor Me subieron a la pieza Y la gente llega A visitarlo a uno Y a preguntarle Hombre vio el túnel Yo dije Pues cuando iba llegando Hubo un derrumbo Y no me dejaron pasar Dijo Y entonces la luz del túnel No pues por el mismo derrumbo Y quitaron la luz Dijo Pero nosotros Escuchamos que usted gritaba Que estaban Le dije Ah sí, sí, sí Yo gritaba Yo gritaba Veo la luz del túnel Veo la luz del túnel Hay agua cristalina Y me dijo la enfermera Ah sí, era que usted Estaba de jeta Entre el inodoro Me sacaron de ahí Me sacaron de ahí Ya me llevaron a la camilla Otra vez Y ya de pronto Empecé a hablar así Vino el doctor Y me dijo Usted está como grave Y yo estaba diciendo Dijo ¿Qué quiere decir? Dijo Dígame ¿Qué quiere decir? Esas son sus últimas palabras ¿Cuál es su último deseo? Que conecten el oxígeno Maestro 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 Dime mi pequeño saltamontes Maestro Yo quiero saber ¿Qué significa usted para mí? Maestro A ver mi pequeño saltamontes Yo para ti soy tu ejemplo Soy tu enseñanza Soy tu guía Soy tu luz Soy tu sol Soy tu camino Ay qué lindo maestro Lo que yo estaba buscando Mi pareja Ideal Maestro Divino Hermoso Están acá Venga Venga ¿Cómo están de clases de español? ¿Cómo están de español? ¿Bien? ¿Bien? Bien ¿Quieren aprender más? Bien La verdad Siempre es bueno aprender Y todos los días Se aprende algo nuevo Este El que viene a continuación Es el mejor Pues la verdad Me dijo que lo dijera Tengo que decirlo El mejor profesor de Colombia Hoy viene con unas palabras Importantísimas Con la letra C Ustedes saben quién es Es ¡Mi corta! ¡Hola! ¡Hola, coñía! Bueno, mano Como ustedes saben Yo estoy aquí, mano Porque hay mucha falta De sabiduría en Colombia A lo bien Yo vengo a traerle Sapiencia Inteligencia Porque es que A lo bien, hermano Aquí en Colombia Hay mucha ignorancia, mano Y si no me creen Mira el que tiene enseguida Y verá, hermano A lo bien Y si le pregunta ¿Quién está diciendo eso? Lo estoy diciendo yo L-L-O Yo A lo bien, hermano A lo bien, hermano Hay mucha ignorancia Pero ahorita estamos En épocas electorales Y todas esas vainas, hermano ¿Quién no ha soñado Con ser presidente, hermano? Yo por lo menos Yo si fuera presidente De la república, hermano Yo eso sí mandaba A que en todos los retenes De Colombia Colocaran dispensadores De gaseosa Para que se acabara Esa frasecita De los policías De ¡Tire pa' la gaseosa! ¡A lo bien, hermano! Aquí en Colombia Aquí en Colombia Tenemos muchos problemas De diferenciación Entre las palabras, hermano ¿Cómo es posible Que en Colombia Vamos a tener Una tortuga marina Y no tenemos Una tortuga Teresa? ¿Cómo es posible? La gente no sabe La diferenciación De las palabras Por lo menos A ver ¿En qué se diferencian Un tren que va por el oeste Y una silla? Mucha ignorancia, hermano Pues sencillo En que el tren Que va por el oeste Pasa por Kansas City Y la silla Es por City, Kansas Por lo menos ¿En qué se parece Un toro vivo Y un toro muerto? ¡Qué ignorancia, hermano! Pues que el toro vivo Enviste El toro muerto Enviste Bueno, pero hoy Venimos a hablar De las palabras Hoy nos toca la letra C La letra C La letra más inteligente De todas Porque lo sé Aparte de eso La letra C Sirve cuando uno está enfermo Porque usted Cuando es enfermo Le dicen Tome vitamina C Aparte de cuando tiene C También toma agua Lo más de bacano O sea, bueno Vamos con la palabra Con la letra C Estamos entrenando Estable Lo más de bacano La primera palabra es Cochina ¿Qué es cochina? Cochina es el sitio Donde se lava la locha ¿Se pillan? Cultura, hermano Cultura Contenedor ¿Qué es contenedor? Es cuando uno No está comiendo Ni con cuchara Ni con cuchillo Está contenedor Nada más Métele lógica, hermano Criado ¿Qué es criado? Es cuando una señora Tiene mellizos Porque cría dos Cerro ¿Qué es cerro? Cerro es un número Que va antes del uno Lo más de bacano Comensal Comensal ¿Qué es comensal? Son las personas Hipertensas Porque comensal Can son ¿Qué es can son? Son es hijo Y can es perro O sea, un hijo de perra Can son ahí, hermano Me valió bien, hermano Cálculo ¿Qué es cálculo? Es una cal que se pone Donde no se debe poner, hermano A lo bien, hermano Cometa ¿Qué es cometa? Cometa es un saludo diario Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien Comino ¿Qué es comino? Es la respuesta negativa Decide cenado ¿Usted comió? Comino Es metela ilógica Con ella Cerámica ¿Qué es cerámica? Es cuando la mica Está en embarazo Y dice ¿Cerámico o cerámica? Culebrilla Culebrilla es cuando Una persona Se baña bien bañado Porque el culebrilla Y para terminar ¿Qué es compás? ¿Qué es compás? Compás es el principio De una canción colombiana Que dice compás Que dice compás Sofino Hablamos agonía A nosotros Como desde el principio del programa Les había comentado Nos mueven muchas cosas A mí en este momento Me mueve una mujer Una mujer que es parte clave De nuestro programa Quien recibimos con un fuerte aplauso Que es ¡Barbarita! ¡Papá! 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 Listo, Barbarita. ¿Qué ha pasado de nuevo? ¿Cómo va este mes de febrero? Pues bien, bien. Gracias a Dios, muy bien. Empezando bien. El canal Caracol también bien. En Blu Radio también. Con todo lo del mundial, ¿no? Todas las noticias. Claro. Ya Falcao va mejor. Sí. Porque hemos estado pendientes de la lección de Falcao todo el tiempo. Eso han visto que a qué hora le metieron la aguja, que si durmió, que si no durmió, que si apagó el televisor, que si no eso... Bueno. Pero bueno, Barbarita, mire, le vamos a dar la bienvenida a nuestro jurado calificador hoy, como siempre. Para ellos un fuerte aplauso. Recibimos hoy a el actor Leonardo Acosta de La Ronca de Oro esta vez. Leonardo, qué bueno tenerte por aquí y... Se dejó el bigote, ¿no? Se dejó el bigote, ¿no? Se dejó el bigote, Leonardo, en esta nueva producción. Sí, sí. Sí, Gato, muchas gracias. Bueno, el bigotico porque parece una frenada de bicicleta, pero... El bigote. Sí, sí. Bigotito. Bigotito, sí. ¿Cómo le ha ido con esta nueva serie, con La Ronca de Oro, éxito total? ¿Cómo se ha sentido? Bien, muy bien. Ha sido una experiencia muy satisfactoria. Es muy emocionante recordar la historia de Elena Vargas y las canciones, las rancheras que a tantos... De nuestros padres y a todos nosotros nos trae tantos recuerdos, ¿no? Y Leonardo, por ejemplo, en este personaje que además tú haces el papel del esposo de Lenita, ¿verdad? Sí, señor. Y la preparación, ¿cómo fue para conocer un poquitico de la historia de Lenita y todo eso? La relación de ellos nace cuando él tiene 46 años y ella tiene 18. Entonces, en la conquista, ella se deja seducir por los encantos de este señor. Claro, un tipo tan vivido ya, imagínese. Pero después de que se vayan, los dos terminan metiéndose en un infierno, como ya algunos capítulos lo han podido demostrar, en donde fue un error total lo que sucedió. Aunque yo pienso que de una u otra manera estas circunstancias que vivió Lenita le sirvió para sacar a relucir las emociones y los sentimientos y las letras de las canciones que compuso, ¿no? El dolor de despecho. Es que en esos tiempos de gatito uno se ponía a uno a ver, no es que sea chingosa, pero la información es que sea pecado. Lo mismo le pasó a Lenita que a la nena Jiménez, por ejemplo. A la nena, claro, iba a reuniones así de alta al curnito y a ella le gustaban a sus chistes verdes. Y no, no, y no puede ser y la regañaron y todo. Y Lenita también no puede cantar esas canciones y todo, porque tan jovencita y todo. Y la fueron sacando así hasta que la china saca su carácter y... ¡Elenita, Marga! ¡Elenita! Sí, ayer. ¡Leonardo! ¡Qué bueno tenerte por aquí! Para él, un aplauso grande. No me lo vas a creer, pero con este novio estoy feliz. ¡Ay, sí! Total, imagínate, de todos los que he tenido, este es el que más madera tiene. ¿De artista? No, querida, es que es carpintero. Ay, no, mija, pues, te cuento que mi novio trabaja en la banca y hasta donde yo sé de él depende que funcione. ¡No, en serio! ¿Es el gerente o qué? No, es el que la repara. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Hoy, como está la policía militar aquí, como tenemos al batallón de la policía militar de 13 y 15 aquí, este es uno de los suyos, muchachos. Viene, es uno de los soldados realmente más peligrosos que tiene este país. Llega con mucha energía siempre, nos encanta recibirlo. Llega Peter Albeiro con su soldado Patascuy. ¡El aplauso! Buenas noches. ¡Buenos días! Uy, aquí llegó el soldado más peligroso de Colombia. Yo sí soy peligroso. Uy, yo soy más peligroso que el hombre mano de tijera haciendo un examen de la próstata. Uy, yo soy peligrosísimo. No, si el otro día, el otro día me llamó mi coronel. Me dijo el soldado Patascuy. ¡FIRME, mi coronel! Porque yo soy ese enérgico, yo soy enérgico. Me dijo el soldado Patascuy. ¡FIRME, me dijo el soldado Patascuy! ¿Y cómo así que usted no dejó entrar a mi esposa al batallón? Le dije, no, no, un momentico le aclaro, mi coronel. Le dije, un momentico le aclaro. Le dije, no, un momentico le aclaro porque las cosas... No, aquí llegó una señora toda altanera que me dijo, es que, ay, llámeme al coronel Martínez. Le dije, no, él no está. Digo, pero usted sabía que yo estaba. Sí, yo sabía. Entonces, ¿por qué me negó? No, ya me puse a pensar, dije, mi coronel, ¿qué se va a encartar con esta porquería vieja tan horrible? ¡Pensé! O sea, bruto, pero ¿cómo le ocurre? Hágame el favor firme, a ver, de ver, mi coronel. Cuénteme qué novedad tiene. Mi coronel, para informarle una terrible noticia, al que ayer estábamos en el río y nosotros pendientes así. Haciendo toda la guardia, mi coronel, en el río. Cuando de pronto, mi coronel, un cabecilla peligrosísimo, tenevoroso, un asesino. Río arriba. Dijo, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Lo capturaron? No, nosotros no hicimos nada, mi coronel. ¿Cómo así? ¿Por qué no hicieron nada? No, lo que por agua viene, por agua se va. Cuando dijo, bueno, vamos a empezar con las preguntas de inteligencia militar. Soldado Álvarez, firme, mi coronel. ¿Usted qué sabe de inteligencia militar? Lojo, mi coronel. ¿Quién soldado está preparado? Yo firme, mi coronel. Dígame lo que me pregunte. Bueno, vamos a ver si es cierto. Si un proyectil se lanza y necesitamos que caiga cuatro kilómetros adelante, ¿cuánto se demora? Le dije, depende, mi coronel. ¿Depende qué? Le dije, pues si se va en carro, se va en avión. Sí, yo le dije, pues si se va en avión, pues va a llegar más rápido. No, a bruto, ¿cómo le ocurre decir una vaina de esas? No, también. A ver, preguntas de inteligencia militar. Si usted está en la selva, ¿usted sabe de primeros auxilios? Le dije, firme, mi coronel. Digo, a ver, si un soldado lo muerde en una culebra, ¿qué se hace? Le dije, uy, fácil. Le dije, si lo muerde en una culebra, fácil. Uno busca la mordida con el cuchillo que uno lleva en el morral de campaña. Uno le corta en cruz y le chupa así. Y escupe el veneno. Muy bien, eso es cierto. Y así le salva la vida a su compañero. Pero si sea el caso que al soldado lo mordió en las partes íntimas, ah, no, le echa a uno la bendición y que muere fácil. Sí, 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 sí. Yo le dije, sí. Me dijo, soldado patascuí. ¡Fierro, caral! Me dijo, ¿qué tal usted para la pelea? Le dije, huevo, chicas. Yo le dije, ¿cuántos son? Yo le dije, ¿cuántos son? Yo le dije, uno tiene que estar preparado porque a veces la bala hace mucha bulla. No, y el otro día en la calle, un man que yo, es que mirándome feo, yo le dije, ¿cómo es la vuelta? Le dije, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ese man no me vio una, ¿oyó? Ay, ni un puño me clavó. No, mentiroso, chicanero, que yo lo vi a usted todo arañado y todo vuelto, nada. Ah, pero no fue ese man, fue el perro. ¿Cuál perro? Pues un perro guía que llegaba a ese man. ¿Cómo así usted se agarró con un cieguito? No, yo no sabía. Le dije, no, mi coronel, yo no sabía. Yo no sabía. Yo sí le dije, yo sí tan raro, yo dije, raro. Yo no sabía. No, pero yo me reivindiqué. Yo le dije, señor, camínenlo, llevo y lo acompaño. Y él iba porque, mi coronel, es que él sabía inglés. ¿Cómo así ahora no me salga con que usted también sabe inglés? Uy, perfectamente, mi coronel. ¿Usted un día aprendió inglés? Uy, mi coronel, ¿no es que nosotros estuvimos por la niña de Estados Unidos? Nosotros fuimos a hacer un curso de ranger. Un curso de ranger. Cuando el otro día ya iba a acabarse el curso de ranger, cuando llegó el man allá y dijo, bueno, soldados, ustedes están preparados para recibir dolor. Ninguno se puede quejar. Así que todos se me colocan firmes acá. Soldado Álvarez. ¡Firme, mi coronel! ¡Huepucha, con ese man! Saca una lanza, mi coronel. Saca una lanza, llegó ahí. En la punta del pie se la clavó, pero así, sin miedo. ¡Chévere, man! Le dijo, ¿le duele? Dijo, no, mi coronel. Dijo, ¿por qué no le duele? Dijo, porque soy un ranger. Muy bien, lo felicito. Pasa la prueba. Soldado de Hermúdez. ¡Firme, mi coronel! ¡Ay, no! ¡Le duele, hijo, no, mi coronel! ¿Por qué no le duele? Dijo, porque soy un ranger. No, ya me tocaba, hijo. No, yo asustado. Cuando dijeron, soldado, patas. ¡Firme, mi coronel! ¡Firme, mi coronel! No, cuando llegó ese manichal. Me dijo, ¿le duele, patascula? Le dije, no me duele nada. Y con esa lanza clavada, atravesada de la bala. Dijo, pero lo felicito por lo que es un ranger. No, es que yo calzo 34 y la bota un 42. Gracias, de nuevo, señor. Siguiente cuantachistes llega de la ciudad de Bogotá. Es el propio John Alexander Mora. ¡El aplauso fuerte! ¡Bajemos ya la recochita, por favor! Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Severo Académico, profesor y coordinador de disciplina de su prestigioso colegio colombo-europeo-asiático-africo-americanizado, Las Garbimbas del Futuro. Ser profesor en Colombia es muy difícil, es muy peligroso, con decirles que me tocó buscar ayuda espiritual. Y me fui para donde cierta predicadora y le dije, lo que pasa es que yo no veo garantías para ejercer mi profesión. Se quedó mirándome y me dijo, ¡Ah, es que el señor no ve! Pues se me sale de la iglesia. La situación de nosotros los profesores está tan crítica, de verdad está tan crítica, que la semana pasada yo terminé de pagarle un gota-gota a un niño de preescolar. Y es que, verdad, es difícil. La situación de nosotros es difícil. Vea, tan difícil que un alumno me ofreció trabajo. Porque, ¿para qué pedo ese chino anda con plata? Y estuve tentado a aceptarle. Lo malo es que yo no sé usar la patecabra. Y es que, verdad, con el perfil de estos muchachos que llegan ahora al colegio, nos tocó cambiar el Twitter del colegio. Antes era arroba, ahora es arrobar de lo lindo. Y es que ahí tengo un alumno que es tan aficionado al Twitter, que en un solo día le tuiteó la cara como a diez compañeros. Y es que, verdad, es que créanme, cuando digo que es peligroso, es peligroso, no exagero. Vea, nos tocó cambiar los heladores por agentes del ESMAD. El problema de alcoholismo de los alumnos. Vea, es tan grave ese problema que el otro día los llevé al laboratorio de química que hiciéramos un experimento y me enseñaron a hacer whisky. Es que, verdad, estos muchachos son terribles. Ahí estábamos en plena clase cuando me llegó uno de esos alumnos de hoy en día que, por Dios, y entra y es que al salón y es que, ¡Feliz año, Cucho! ¡Feliz año! Yo lo quedo mirando y le digo, ¡Jovencito! Como que se le alargó el 31 de diciembre. Y me dijo, ¡Uy, sí, Cucho! Me estaba haciendo lo de las siete hierbas. ¡Por Dios! Y le dije, gracias, y le dije, y se puede saber por qué está celebrando el jovencito, por qué está tan de juerga. Se quedó mirando y me dijo, lo que pasa, Cucho, es que sabe que estoy celebrando que voy a ser papá por cuarta vez. Por Dios, es que estos jóvenes de hoy en día son muy irresponsables sexualmente. Con razón, el año pasado no celebramos grado sino como 40 baby shower. Es por eso que yo les digo una cosa, ser profesor en Colombia no es una vocación, es un desafío. Muchas gracias. Su vida de alcoholemia salió positiva. ¡Qué descaro! Son apenas las siete y media de la mañana y usted embriagado. Sí, sí, sí. Mire, mire, mi teniente, vea, le juro, me tomé una copita de vino. Una copita. Sí, cómo no. ¿Y a estas horas de la mañana? Bueno, ¿y de dónde viene? Mire, lo que pasa es que yo soy yo soy el cura párroco de aquí y acabo de salir de la misa de seis. Entonces, me tomé una copita de vino, pero no más. ¿Sabes, Tayana? ¿Sabes qué? Estamos muy contentos porque estamos estrenando set. ¿Viste que tenemos un nuevo set? ¿Vieron? De lujo. Dos años de lujo, ¿no? Divino quedó. Elegantísimo. Me decías que a ti qué tipo de música te gusta. A mí me gusta el rock, me gusta la balada, pero la balada viejita, la de Camilo Sexto. La viejita. Tú eres un alma vieja. Alma vieja, pero también con un espíritu y un toque joven. Un toque joven, claro, porque tú eres una bebé. Mira, estos hombres que vienen a continuación usualmente vienen a ser trova, que son los reyes en eso en este país, pero sucede que hoy vienen a hablarnos de un tema de los útiles escolares. Ah, eso me parece interesante. Vamos a ver con qué nos sale. Está el grupo Salpicón. ¡Papá! ¡Papá, vea! Ya me entregaron la lista de los útiles escolares, vea. Mijo, ¿y es todo eso? ¡Papá, no me vaya a pegar! ¡Papá, mi hijo! ¿Yo qué le voy a pegar? ¿Usted no tiene la culpa para que le pidan todas esas pendejadas? ¡Papá, yo no estoy llorando por eso! Entonces, ¿por qué estás llorando? Es que viniendo para acá bote la mitad de la lista. ¿Qué están pidiendo? Vea, papá, vea, 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 vea lo que dice, vea. Que hay que llevar un pegamento así como el proceso de paz en La Habana. ¿Cómo así? Sí, ya, que pase más de un año y no despegue. ¡Papá! ¡Qué mijo! Que tenemos que llevar un pocillo para donarlo a la iglesia de la Piracive. ¿Un pocillo para la iglesia de la Piracive? Pues, ¿será llevar el único pocillo que tenemos en la cocina? ¡Papá, ese pocillo ya no lo reciben! ¿Por qué? Ese pocillo no tiene oreja. ¡Papá! ¡Qué mijo! ¿Qué? ¡Papá, vea! Una resma de papel tamaño carta. ¿Tamaño carta? Dígales que cojan oficio. ¡Papá! ¡Qué mijo! Vea, un neumático ring 14 para la directora de grupo. No, 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 no. Eso sí, ya el cómope es mi capitán. No, no. ¿Papá, qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y pa' qué un neumático ring 14? Ah, debe de ser por esas llantas que tiene. Ah, no, no. No, no, si es por eso esa vieja es como ring 18. Es que, es que la directora como era de gorda que una vez compró 20 metros de tela para hacerse un bikini. Y eso que no le alcanzó y no para las tangas. Y eso que la tanga era brasileña. No, 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 ya, serio. ¿Serio? Pues, serio. ¡Papá! Yo creo que nos va a tocar llevar los juegos que me enseña esa señora con la que usted se ve. ¿Usted a ver? Mire, mire lo que dice ahí. Ya, pendejo, hombre. Ahí dices juegos de mesa, no juegos de moza. ¡Papá! ¿Qué, mijo? Que hay que llevar 50 gallinas. ¿50 gallinas? Díganles que tienen huevo. Para la clase de música están pidiendo un tipo con voz de bajo. ¿Cómo? Que un tipo con voz de bajo. Ah, no, 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 no. Yo hasta allá tampoco. ¿Apá, entonces qué hacemos para esa clase de música? ¿Clase de música? No, no, eso sí es el colmo, pues. No falta y no que en esa lista nos digan que tenemos que llevar dos músicos para la clase de música. ¡Músicos! ¡Músicos! ¡Ay! ¡Éjalo de aquí, papá! ¡Éjalo de los músicos! ¡Éjalo! ¡Éjalo! ¿Y ustedes ¿y ustedes sí saben de música? ¿Cómo les parece que sí sabemos de música? Como dirían los soldados estreñidos, nosotros somos los duros. ¿Y ustedes con qué instrumentos se identifican? Yo le pego a la guitarra. Y yo le pego a la marimba. Uy, sí, porque cara de marihuanero sí tiene. Diga, muchachos, y bueno, ya que estamos hablando de los útiles, inútiles, ¿ustedes por qué no nos hacen el favor y nos cantan, nos interpretan una canción para toda esa lista que nos piden? Bueno, yo con mucho gusto le cantaría, pero esta cosa ahí no la toco, yo no tengo idea de tocar eso. ¡Ve, vea, vea, papá! ¡Vea! ¡Vea, toque eso! Aprovecha ese Parkinson. ¡Ve, vea, papá! ¡Ve, vea, papá! Cuidaíto, cuidaíto, que esta lista es un horror pa' poder comprar la toca tener sueldo escenado cuidaíto, 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 porque cualquier sueldo es nulo y si uno hace el reclamo a ellos les importa un cuidaíto, cuidaíto, con lo que el toleíto acuerda, cuidaíto, cuidaíto, porque piden unas cosas que no sirven ni pa' cuidaíto, cuidaíto, que eso nadie lo disfruta por pedir mil pendejadas y así cualquiera hacen cuidaíto, cuidaíto, con esa lista escolar pa' comprar todo los coca hasta la suegra empeñar. Si hay lo que no hay se le prepara así alguien pueda para servirle con mucho gusto sí señor aquí estamos bien limpiecito todo muy limpio muy acero ay comidas rápidas y bien rápida que vencerá mira ya se le escapó una lechona y no se ha dado cuenta mire indio atrevido respeten o sea igualado aquí no hay ninguna lechona aquí solamente vendemos es comidita casera y bien casera que debe ser porque por fuera no creo que levante mucho mire pedazo de corroncho hágame el favor de respetar y de medirse para hablar ah pa' medirme necesito de una mira aquí estoy ya pa' medirme mira mira ay que rico oye tiene perniles de pollo no señor no tengo perniles de pollo entonces vendenme unas patas de gallina esas que usted tiene y me ay ya aguantase mire pedazo de la mitad de un hombre a mi esposa me la respeta ¿me entendió? ya 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 aprende a respetar perdón señor era solo una broma señor ah sí sí creo que le gustan mucho las bromas sí pero yo no voy a dar más bromas porque me comí cinco paquetes ahorita tan simpático pues ya que habla de bromas le quiero contar que yo tengo unas también maravillosas de verdad y tengo unos tiros geniales unos tiros chévere muéltemelo a ver a mí aquí lo quiero ya ahorita hoy estamos a mitad del mes de febrero ya ahorita en unas semanas estamos en elecciones ¿verdad? igual estamos en pleno proselitismo político de elecciones para el congreso este personaje que viene a continuación además es está muy elegante pero es es un mico realmente es un mico es como un mico aquí está Jeringa con su personaje mi congresista el aplauso fuerte para Jeringa compatriotas en las próximas elecciones del congreso de la república estoy seguro de que el voto que ustedes me den me llevará la victoria en el senado de la república lo primero que haré en caso de ser elegido senador de Colombia será acabar con los micos en el congreso ustedes no tienen por qué seguir pagando las consecuencias voy a bajar las tasas la tasa de Mazamorra quedará en mil pesos y la de Aguapanera quedará en 500 pesos les prometo que conmigo no habrán más carruseles de contratación acabaré con las comisiones del 10% conmigo las comisiones serán del 20% con gran sorpresa y repudio he recibido la noticia de que en algunos estados de los Estados Unidos se ha legalizado la marihuana ¿cómo es posible no hay derecho ¿cómo es posible que los marihuaneros colombianos no tengan los mismos derechos que los marihuaneros norteamericanos? yo estoy con ustedes parceros a lo bien que la llevo en la buena voy a luchar por la legalización de la marihuana en Colombia pero eso sí al menos me tienen que dejar la pata sé que hay personajes oscuros que creen que con el dinero pueden comprar la conciencia de los padres de la patria estos dineros malditos claro que estos colombianos de bien son colombianos son colombianos que con sus dineros hacen más grande nuestra patria quiero hablar del turismo parlamentario es el calmo como es posible que senadores de la república se vayan para hoteles cinco estrellas en Cancún siendo mejores los de Punta Cana hay tres proyectos banderas en mi gobierno que la reforma tensional incluya a los mayores de 50 años que la reforma a la salud incluya a los enfermos terminales y que la ley de víctimas incluya a los hinchas de la América que han sufrido bastante estamos cansados de la repetición de la repetidera estamos cansados del mismo santonete estamos cansados de lo mismo de lo mismo mejor dicho estamos cansados de tal cual el muñequito del boletín del consumidor soy yo la carne bajo la leche no más ya para despedirme recuerden mi consigna no más vicos en el congreso no más vicos en la justicia y no más vicos en la salud en el ejército de colombia con mi soldado hoy en nuestro grado calificador para ahorita alguien que nos podría ayudar muchísimo con el tema de la imagen en la imagen de las personas que trabajan de los presentadores de modelos etc el mono casas está con nosotros hoy para él un aplauso grande hola vea yo no yo lo había oído nombrar mucho gatico lo había escuchado muchísimo el mono casas pero nunca he tenido el placer de conocerlo así en vivo y en directo bueno bonito y como es el trabajo me gustaría saber como es la parte de asesorar a una persona en imagen en vestuario bueno gatico está bien gatico está muy bien porque está muy coherente con el espacio que presenta claro el espacio es grande y este también es grande entonces sí y yo yo como estoy me encantaría ver que tienes debajo debajo del abrigo bueno te gustaría vernos otro día los dos no es el momento creo que no es el momento en público porque además enseguida todos con el cuerpo cambian de canal y todo pero de verdad bueno tú llevas trabajando ya mucho tiempo con las producciones por ejemplo el caso de de la voz colombia de yo me llamo qué tan fácil o qué tan difícil es trabajar con tanta gente y asesorar y dar un buen consejo sí qué tan fácil lo más interesante de todo esto es que esto esta oportunidad se me presentó como muy muy adelante en mi vida ya después de muchas experiencias y realmente ha sido maravilloso porque cada proyecto es un equipo de gente diferente son unas metas diferentes unos retos diferentes equipos diferentes y siempre la gente es mucho menor que yo entonces encuentro que de alguna manera esto me mantiene joven siempre estoy aprendiendo y conociendo y manteniéndome al día con con todo esto que está pasando con la moda las tendencias y es muy interesante esa corbata por ejemplo de don Hugo Patiño está para moda está con el pañuelito el color de la corbata yo creo que después de 42 años en la televisión un señor yo no tengo nada que decir aquí bienvenido y nuevamente gracias por aceptar esta invitación de Sábado Felices que bueno tenerte aquí con nosotros y que se repita muchas gracias al Mono Casas un aplauso muy grande para él muchas gracias muchas gracias muchas gracias no pero muchachos tampoco es para que me saquen en hombros no 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 mijo es que no lo estamos sacando en hombros lo estamos alzando es para botarlo al monte de donde nunca vio salir donde deben estar los troncos como usted cabezón no 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 ahora recibimos a Carro Loco con su personaje que siempre me encanta porque sale con cualquier cantidad de cosas viene además desde Antioquia desde la ciudad de Medellín aquí está el Cangas a lo bien que dice que cuando uno fuma la mata que mata es que a uno la risa por todo yo no creo a lo bien y que tal no lo que pasa es que mucho gusto para todos ustedes sale al Cangas sucede que yo cuando tenía cinco añitos yo me acuerdo que yo iba con el cucho en la mano entonces el cucho me llevaba así tan canguitas también entramos a esta tienda y entramos a una tienda a lo bien entonces el cucho mío le dijo al señor de la tienda hey don José hey Cangas una vez es el que viene es el que viene detrás de mí corriendo con el DVD para que ríe gracias gracias la alegancia para que ríes leen ya eso 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 acana no te cura me tenía a mí la mala porque él también una vez me pilló en la iglesia yo estaba en la iglesia sola y está en la iglesia fumando la mata que mata le dijo el cura y me dijo Cangas usted se hace fumando eso aquí me da el favor y me desocupa ya mismo esta iglesia se la desocupé me le rodé las bancas y el confesionario que gane ese arroz gracias bien 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 ustedes saben que ahí me llevaron preso a una estación de policía a lo bien entonces llegó el policía y me dijo Cangas usted con quien está robando ustedes saben que señor agente yo robo solo como hay que ir solo usted no es un socio yo no señor agente yo robo solo porque es que en esta época no le consiguen un socio honrado difícil y yo lo vi en calle a la cana y es que anteriormente la cana era muy bacana la cana era mero parche pero la cana se ha dañado mucho están encanando mucho político cuando yo ya salía de la cana lo bien yo bueno voy a organizar mi vida voy a conseguir una novia y me voy a casar entonces me presentaba una pelada de Arabia una pelada árabe bonita ella se llamaba Benjamí un hombre árabe Benjamí entonces yo de Cristán me la presentaron yo le di mucho gusto mamita el canas con K y N y ella me dijo mucho gusto Benjamí con B y H yo con B y H entonces a metros a que gacharo el cucho para rehabilitarme me dijo sabe que cángalo bien usted merece una oportunidad lo va a meter a un centro de rehabilitación para que usted vaya por la mañana y deje el vicio y Cizas yo esta mañana estoy en el centro de rehabilitación dejando el vicio ahora por la tarde me toca ir a cobrarlo ya te pichurria nos pillamos Lisa ya te pichurria ya te pichurria ya te pichurria ya te pichurria